Veniendo de Armenia, nuevamente para Pereira, más o menos a unos 40-45 minutos. Acabó de caer un pequeño aguacero ahorita, hace por ahí media hora, menos de media hora. Y entonces ya escampó, vamos a tomar nuevamente otra vez para la casa. Entonces voy a aprovechar como para tratar de filmar algunos paisajes que me parecen como muy bacanos, muy agradables. Y acá de esta zona de Elquindío, registrarlos para tenerlos ahí de recuerdo. Entonces, estoy estudiando su ave, aunque todavía la carretera está mojada. Entonces, los vehículos le empiezan a tirar a uno cierta agua si se les pega a uno demasiado. Entonces vamos a ver. La idea es grabar algo de aquí, de la salida, de la subida hacia la zona de Salento. Y cuando vayamos llegando también a Pereira. Entonces vamos a ver cómo nos va con eso. Bueno, creo que me estoy mojando. No me quise colocar el pantalón y bueno. Ferrocarril de Colombia. Creo que había un ferrocarril, no estoy seguro. Habría que consultar. Un ferrocarril que inclusive me parece que conectaba a Pereira con Armenia. Hace mucho tiempo atrás, pero no estoy 100% seguro de eso. Entonces habría que mirar. Esta moto tiene un problema y es que el guardabarros de atrás tampoco es que sea muy bueno. Al ser una moto muy deportiva, cuando llueve, atrás se vuelve una mierda. La persona que va atrás más que todo se vuelve una mierda. La otra vez le conseguí un protector, pero resulta que ese hijo de madre protector no sirvió. Entonces va a tocar buscar otro para una próxima ocasión. Para poder que la persona de atrás, cuando uno vaya con alguien, no se vaya a volver una nada. Porque esta moto tiene ese problemita, que tiene un guardabarros atrás bastante, bastante malito. Entonces salpica muchísimo en esta parte de atrás. Y entonces eso sí es bien maluco. Pero voy a parar acá un momentico para mirar y para filmar un poco estas montañas de acá. Lo que sí tiene, para mí Armenia, es paisaje. Este paisaje acá es muy bonito. Como se puede apreciar, por ejemplo, en esta zona, tiene unos paisajes muy bonitos rodeados de montaña. Pues obviamente Pereira también tiene algo de eso, pero aquí me parece mucho más bonito. Entonces acá tenemos, por ejemplo, esa zona montañosa de allá, cuando uno va para Bogotá, eso por allá, para arriba. Aquí donde estoy señalando, hacia allá, en esa zona, para allá es el famoso alto de la línea. Cuando ya se va a subir para ir a Bogotá, el alto de la línea, que es una zona montañosa bastante grande. Toda esa zona que hay para allá. Y finalmente luego viene un descenso hacia la zona de Ibagué, Cajamarca y todo eso. Esa zona arriba es muy, muy fría. La mayor parte del tiempo suele estar con neblina. Y la vez que subí a Bogotá, pues obviamente estaba lloviendo, la carretera estaba mojada, había que tener mucho cuidado y todo. Era la primera vez que subí al alto de la línea, pero pues también tiene unos paisajes muy bacanos. Probablemente más adelante, si vuelvo a ir a Bogotá y todo, pues de pronto haga algún registro de esa zona. Sí, entonces ahora sí vamos a continuar a ir entonces para Pereira. A irnos entonces para Pereira. Bueno. Hace unos buenos años que no venía acá a la ciudad de Armenía. Lo que digo, el guardabarros, hay que conseguirle otra vez un guardabarros a esta moto. Esto lo vuelve a uno una nada. Inclusive a mí me alcanza a salpicar en la parte de atrás si uno empieza a andar a demasiada velocidad. Entonces esta motico es muy buena y todo, pero es una moto muy naked, o sea, muy deportiva. Y eso, pues, complica mucho las cosas en materia del asunto cuando ya está lloviendo y todo. Entonces, por ese lado, maluco esta moto. Una de las cosas que no me gustan. Claro que no es la única moto que tiene ese problema. Si uno mira, por ejemplo, la KTM 200, la 1200, creo, la 250, la 390 tienen ese problema. Y hay otras motos que el guardaba, guardaba pango lateral, de de atrás, perdón. Y bueno, acá tenemos otra parte del paisaje, de lo que tiene que ver con Armenia, ¿sí? Rodeada de toda una zona montañosa, hacia allá, hacia la zona de arriba. Pues obviamente queda Salento, queda Finlandia, queda Circasia. Y pues obviamente Pereira, Manizales, que están en Pereira 37 kilómetros, 38. Y Manizales a poco más de 80 kilómetros, ¿sí? Entonces son paisajes muy bonitos, una zona montañosa hermosa, ¿sí? Y yo diría que es como lo más bacano que tiene la ciudad de Armenia. Aunque Armenia también como ciudad me parece agradable, la verdad. Yo no tendría ningún problema el vivir en una ciudad así, si me tocara vivir. Porque pues no es una ciudad grande, es una ciudad también pequeña. Y relativamente agradable, con un clima agradable, templado, como Pereira, como Medellín, como otras ciudades. Pero sin ser una ciudad tan grande, tan fastidiosa y tan llena como de todo el estrés. De ciudades como Medellín, como Bogotá, como Cali probablemente. Y otras ciudades que tienen una vida sumamente, digamos que caótica, por lo menos para mi gusto. Y no solamente eso, sino que por ser ciudades grandes y de tener justos habitantes, son ciudades muy contaminadas. Y donde ya la vida se vuelve a veces como de Matigado Maruca también. Entre justos hay injustos, pero ese es uno de los problemas que tienen las ciudades grandes actualmente. Entonces, vivir en una ciudad pequeña realmente es un lujo. Es algo que vale la pena. Que uno debería disfrutar realmente. En contraste con otro tipo de zona. Bueno, no tiendo más a disfrutar el paisaje. Sí. ¡Felir en la ciudad! ¡Felir en la ciudad! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a parar un momentico aquí. Ya estamos acá un momentico. Y vamos a ir allí a este mirador. Vamos a echarle un poco de ojo a este mirador. Vamos a ir allí a este mirador. Bueno, ahí tenemos un mirador que da con toda la ciudad de Armenia. Rodeada de toda esta zona montañosa de la que ya hablé. Hacia el lado de allá, el alto de la línea. Toda la zona para bajar Alto Lima, Cajamarca, Ibagué. Y seguir así a Bogotá. Y pues obviamente un paisaje espectacular. El que tiene esta zona. Está muy bacano este mirador. Muy, muy bacano. Vamos a echar una mirada por allí si nos dejan. Vamos a terminar de mirar. Está chévere. Chévere, chévere. Como para venir por acá. Un buen plan. Venir, almorzar, disfrutar de la vista. Aquí al aire libre. Se ve muy, muy interesante. La verdad creo que vale la pena. Echarse un viajecito así. Y venir para más adelante y aguanta. La verdad. Pegarse un viaje. Y venir a almorzar a esta zona. Disfrutar de este paisaje y todo. Muy, muy bacano. Excelente. Por acá una finquita. Debe valer sus buenos millones. Una enorme cantidad de millones. Realmente. Pero sí. Está muy, muy chévere el paisaje. Realmente. Muy, muy bacano. Muy bacano. Bueno. Mirar un poco más. Lo que por ahora vamos a dejar ahí. Estaba de cero.